Buen abrazo para ellos, suena Johnny Fizz, ahí, loco Vamos a la baila Johnny Fizz Tú eres muy bonita, pero mentirosa Te engancha a todos los hombres Siempre es mentira, mentirosa, mentirosa Tú eres muy bonita, pero mentirosa Te engancha a todos los hombres Siempre es mentira, mentirosa, mentirosa Se engancha Tú eres muy bonita, pero mentirosa Te engancha a todos los hombres Siempre es mentira, mentirosa, mentirosa Tú eres muy bonita, pero mentirosa Te engancha a todos los hombres Siempre es mentira, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Con el príncipe ya sonando fuerte señores ¡Ajá! Siempre ha desembrado una rosa El jardín de mi corazón Siempre ha desembrado una rosa El jardín de mi corazón Va creciéndome fumada y plagaciosa Esa rosa eres tú mi amor Creciéndome fumada y plagaciosa Esa rosa eres tú mi amor Mi compadre bacano Por tu abrazo No es tú no tienes, 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 tú no tienes Jardín de mi corazón, ofreciéndome fumada y fragaciosa, esa rosa eres tú mi amor Ofreciéndome fumada y fragaciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo ¿Dónde está la Cereza? Johnny Fils Johnny Fils Internacional de Amores, miren señores Hoy te he visto por tus lindos caminando y tu carita de coqueta, colegiada de mi amor Tú sonríes sin besaje al mirarme Solo por ti yo estoy sufriendo, colegiada de mi amor Ahí Ahí Hola chavita Hola ¡Despierto! Colegiada 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 A los bosques internos yo A los bosques internos yo A llorar de soledad Y lobos que me contestan lo que haces tú estar pagando Y lobos que me contestan lo que haces tú estar pagando ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me toco el pecho de vida me haré más y más Si a cada instante me toco el pecho de vida me haré más y más En la distancia te quiero más, con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás Para llegar a la escena que hoy está cumpliendo años Si no también necesitamos hacer un feliz cumpleaños